Uy, que esa mierda Un muerto No digo un muerto La puta que lo parió Me meto ¿Cómo no se va a poner? Es la puta marandilla Le estoy pegando a todos y ninguno cae ¿Cuántos duran o qué? ¿Los paridos que tienen? Los healers Tienen buenos healers Uy, téngalo en la cara Pero los healers de nosotros no están haciendo nada Uy Monstruo, ¿qué dice? Derrota No siento, ¿por qué no tocaron ni un punto? Eh, sí ¿Me dieron un logro? No Derrota ¿Ilios? ¿Ilios? Y no hay un... Ok ¿Y cómo llego hasta ti? ¿Qué? Ohhhh Listo No 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 Voy a curar a esa un poquito ¿Ah? Vuelvo a ti Dame daño, dame daño, escríbele derecho. Aseguramos el objetivo. Qué bien, qué bien. Bien, 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 bien. Son dos puntos. Si ganamos el otro punto ya ganamos, nos va a ir hasta un tercer punto a disputar ya. A disputar. ¡Marí, te solté, te solté! Ya, ya, volví así. Es que tengo el doler. El doler de él. Mierda, lo tumbaron. Tomaron al man. ¡Uy! ¡La gonorrea! ¡Uy! Sí, te tenía amarrada. ¡M front, okay! ¡Vamos! ¡Muera, super! Mario! ¡Mari! ¿Dónde estás? ¡Mari, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Muy bien! Kienen por este lado. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Seguimos! ¡Ganamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Uff! ¡Ya ganamos! Y usa el Valkyria. La Valkyria es la multi de Marte. Vamos allá pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, son selles. La puta que lo parió. Son selles. ¿Dónde están? ¿Dónde están Mari? Ah, baila. Sí, sí, loco. Ey, ey, arriba, 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 arriba. Mira para arriba, mira para arriba. Uy, uy. ¿Qué putas? ¿Lo fue eso? Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérame. Espérame, espérame. Uy, pero te curaba y te curaba y hasta que te comparen. Oh no... ¡Volveteame! Uy, me mató. ¿Dónde estás? Lo desvallaste. ¿Dónde estás? ¿No te pido? ¿No te pido? ¿Dónde está el camino? ¿La batalla continúa? ¡Volveteame! 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 La rata se pudo a la bomba La puta pera que lo parió ¡Pare por favor! ¿Dónde estás? Venga, venga, comí Mira, 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 conmigo A ver, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¡Voy para allá, Mari! ¡Voy para allá! ¡No mueras! Listo Perfecto Otra vaina que voy a grabar Con la ulti vuelas dice Te lo dije vuelas Pero es que te quedaste ahí como una hueva así Y si la rata te empujo para las dos Pero si no vole un carajo Mira 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 Vuelo cabajo Vuelo cabajo Mira El empujo El empujo Mira 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 Pero como putas vuelo Mari Como putas Pues tienes que irte para arriba O sea porque vuelas para abajo Yo que vas a ir Me impulso y te va